En el programa vamos a hablar de jugos, jugos saludables, prensados de frutas y verduras 100% natural que ayudan a su salud. Pero detrás de los jugos que hoy día les vamos a presentar hay una historia, una historia de vida, una historia de Bárbara. Bárbara Castillo que está hoy día con nosotros en el programa. Bárbara, gracias por estar en Doctora en Casa para revisar y que nos cuentes de tus productos. Pero antes de eso, contanos de la historia, de una historia de sufrimiento, de dolor, pero de salir adelante, de reinventarse en forma muy importante. Sí, la verdad es que los jugos nacieron gracias a esta historia, uno no puede decir a pesar de... Todo empezó con... yo estaba con mi último embarazo ya programado y la verdad es que empecé con problemas a la depresión. Ya entonces tuve que tener el reposo y que la verdad es que para una mamá que ya tiene tres niños es difícil, es difícil todo este tema. Bueno, ya a las 27 semanas de embarazo me dio una crisis con el tema de la presión, normalmente estaba regulado. Y me dieron cuatro infartos, dos cerebrales, uno la médula y uno cardíaco. Entonces uno ya, bueno, después de haber pasado en coma, haber estado en la clínica, un mes, uno sale, sale con miedo, pero también sale con ganas de avanzar. ¿Cómo que estuviste de un mes hospitalizada? Sí, entonces uno sale con muy mal pronóstico. Yo me dijeron, primero a mi pareja le habían dicho si ella se despertaba, según las imágenes yo iba a quedar para México. Fue, para ellos me imagino, fue terrible. Yo la verdad que estaba durmiendo entonces. Claro, no tienes conciencia de ese minuto, ese tiempo. Pero sí, después ya cuando me desperté y empecé a mover los deditos a los pies, era otra cosa. Entonces empezaron a hacer más exámenes, con mejores imágenes y sí, me dijeron silla de rueda. Silla de rueda y ahí uno se empieza a cuestionar. La verdad es que yo cuando me desperté, o cuando ya estaba más consciente, porque uno se despierta media tonta, empecé, la verdad es que fue un poco más taparme los dedos. Para no caer en ese, pucha, no puedo avanzar más que esto, no ponerse límites. Y empecé a, mira, los mejores terapeutas son los niños, porque siempre tienen necesidades y no entienden mucho. Mamá, necesito esto, mamá, lo otro. Y yo en silla de rueda, es para todas partes. Carlos me dejaba, él, por ejemplo, tenía que hacer leche, tenía que comer pañales. Cuando él tenía que ir a trabajar, porque enfermarse acá es muy caro. Entonces empecé, él me dejaba el termo caliente, con agua caliente, todavía en la mesita, para que fuera más fácil para mí, y arreglar la casa según las necesidades, la silla, la ducha. Pero la verdad es que ya, no, yo tenía que salir, me dijeron ya, quizás muleta, empecé con muleta. Me caí un montón de veces. Pero uno en vez de llorar tiene que reírse, eso es ya lo principal. ¿De el vaso más lleno? Sí, por supuesto. Y además que lo otro, los demás, partiendo en casa, siempre dicen, pucha. Entonces, no, 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 uno tiene que tirar para arriba a la gente, porque si no, solo... A ti, a ti, a tirar para arriba al resto de... A todos, a todos. Porque estaban cerca tuyo. De repente había alguien que se acercaba, y me miraba, y se ponía a llorar, y yo le decía, ya, no te preocupes, si son cosas que pasan... ¿Lo tenés consolado tú? Sí, 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 eso, es que uno lo vive y uno no se cuestiona. Uno no se cuestiona o no piensa que, ay, esto antes me costaba menos. No, uno lo hace, es práctico. Uno tiene que ser práctico, porque si no, se queda. Es verdad. Bárbara, ¿y cómo nace la idea de hacer jugo? Tú antes habías hecho esto, este emprendimiento se te ocurrió antes de... ¿Fue justo después de...? No, esto nació después, por necesidad, después de ya muchas cuentas de médico, clínica, para mi hijo también, hay dos rehabilitaciones, detrás está la mía, que yo la terminé seis meses después, porque no daba para más, pero yo no le puedo decir a mi hijo, sabes que no puedo pagar o no puedo rehabilitarte, porque no tengo. Entonces, ella, gracias a Dios, es la teletón la que la está ayudando, pero esto nació por esa necesidad. Empezamos a ver tantos remedios que uno toma, tantas cosas que tiene que hacer, entonces empezamos a buscar otras opciones. Y estaba la receta de la abuela. Mi mamá salió con, oye, mi mamá hacía esto, mi mamá pelaba tuna, mi mamá. Entonces, dijimos, ya, ok, era asqueroso, era una mezcla de baba. ¿No era muy aral sabor? Para nada, no, imagínate tomarte un jugo de puro aloe, que entonces el aloe ya es baboso, y la tuna, que es más babosa todavía, entonces, y con una fibra, entonces, era horrible, horrible. Además que había que echarle ajo, oye, no, sí. Ah, ajo también, alababa ajo. No, sí, terrible. Ah, ya. Y la tomé, la iba tomando todos los días. Y después empezamos a ver que las frutas y las verduras también tienen propiedades. Exacto. Y empezamos a estudiar, a hacer las mezclas, uno es para, por ejemplo, más enfocado al hígado, a la desintoxicación, a la limpieza, otro está más para la digestión, para el colesterol, y la verdad es que ha sido un trabajo muy entretenido, y en pareja, porque Carlos también es el que me ha apoyado en todo. O sea, se sumó desde un principio ahí al trabajo. Sí, y ahora está muy embalado, sí. Somos los dos. Y esto, entiendo yo que partes con esto, pero se han agregado también profesionales. Entiendo que esto también lo has certificado, pero no te has quedado solamente en esto de hacer y fabricar en la casa, de envasar y que salga lo que quieras, digamos. ¿Te has preocupado también de que esto vaya profesionalizándose? Por supuesto. Como te digo, o sea, empezamos nosotros, partiendo en casa, a investigar. Hablamos con ingenieros de alimentos, con nutricionistas, bueno, hemos preguntado, yo creo que hemos agotado todo, por curiosidad también y por hacerlo más consciente. Correcto. Y además que, bueno, yo a la base, yo tengo mis estudios de agronomía, y estudié también medicina china y varias ramas entre ellas. Entonces, todo se aplica. Claro. Todo se va sumando, ¿no es cierto?, en este producto que se llama La Fórmula. Y que hoy día, cuéntanos, está disponible dónde las personas quieran comprar estos jugos prensados. Sí, mira, la gente lo puede encontrar en Instagram, en arroba jugos la fórmula. La verdad, nosotros hemos querido dejarlos en cafeterías, pero ha sido difícil que la gente entienda que este es un producto tan noble, tan puro, que no tiene preservantes, duran cinco días. Por eso, por lo mismo, tenemos producción diaria, la gente, por ejemplo, y que empezó a conocerlo, a encantarse con todo esto, y que piden planes mensuales, y nosotros cada cinco días vamos a dejárselos a la casa, para que esto dure y tenga el ciclo que corresponde. Es decir, hoy día, tú lo puedes pedir para que, tenerlo en la casa, me imagino, región metropolitana, Santiago... Región metropolitana, y estamos viendo... Porque tiene cadenas fríos, además. Sí, por supuesto. Tiene cadenas fríos. Estamos evaluando regiones, pero por ahora, como te digo, es tan delicado el producto que sí, por ahora la región metropolitana, y estamos buscando alguna solución. No queremos pasteurizarlo, porque todo, cualquier cambio que se le haga, altera el producto. Incluso el sabor, la gente que está acostumbrada a comer más sabroso, digamos, y que no opta por la vida sana, ha probado estos productos y la verdad es que... Gran cambio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí traje para que los pudieran probar. Ningún problema, vamos a probar. Bárbara, tú me decías Instagram, página web, ¿tienes página web hoy día? La estamos construyendo. ¿Están construyendo página web? Estamos empezando, sí, estamos empezando ya a facilitar más el tema de la información. Ha sido complicado por lo mismo. Ahora, me imagino que ya viene la página web, ¿estás en Instagram, Facebook también? Facebook también. Facebook y Instagram. Sí. Con tu página web y me imagino que también disponible para, si alguien que está viendo hoy día el programa, que es de provincia, que es de regiones, usted quiere tener estos productos también, que se contacten directamente con Bárbara, ¿no es cierto? A través de un inbox, te puede mandar un mensaje, mejor a través de las redes sociales. Contarás con Bárbara y con tu marido, Carlos. Y con Carlos para poder quizás también, ¿no es cierto?, asociarse, hacer crecer este negocio, este negocio saludable, muy saludable, jugos prensados de frutas y verduras que hoy día presentamos en Doctora en Casa. Bárbara, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias. Gracias por traernos estos exquisitos productos, saludables productos, no solamente por eso, sino que por la tremenda historia de valor, empeño y fuerza que está detrás de estos productos que hoy día nos trajiste. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos, claro, con más Doctora en Casa, más información saludable. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias. Gracias.